Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo unboxing y review del concept art de motra por parte de Neka Y digo que es el concept art, porque la motra definitiva es esa que tenemos ahí, la motra de azul o verde Como el color que la vean ustedes, que es la que vimos en la película Y bien, les voy a contar el por qué tengo esta motra, es obvio que es parte del coleccionismo, que debo de tenerla Pero no debía tenerla tan rápido, hay una razón por la cual, una razón es que estoy muy desconfiado de la gente Y siempre estoy de así No vendrá, perdón, perdón Había encargado esta motra por parte del Mercado Libre, llegó el día y no llegaba, así que dije, oh, no vendrá Y entonces fui a Amazon y Amazon ya estaba disponible esta motra Esta en el Mercado Libre me costó 880 pesos y esta en Amazon estaba en 1550 Eso no la compraba, ¿y cómo estará la motra definitiva? Ah bueno, pues dije, voy a comprar mejor esta y a esta algún día quizás Pero como esta motra no llegaba, decidí encargar esta en Amazon Y ya cuando lo encargué, me llegó un mensaje de Gmail donde dice que mi motra acaba de ser entregada Yo no estaba en casa, un miembro de mi familia la recibió y marqué a casa y ahí estaba Y me dijeron, sí, ya te llegó tu pedido Y digo, oh rayos, entonces fui a Amazon y me acababa de decir que ya mi pedido había sido enviado Y era demasiado tarde para cancelarlo Bueno, no era demasiado tarde, pero no me gusta cancelar las cosas Ni quedar mal con nadie, así que lo dejé pasar Y bien, vamos a lo que venimos Aquí tenemos la imagen de motra, se ve bastante amenazante La motra completa Así es como debería de quedarnos Aquí está motra y la base de contención junto con el huevo roto Ahora, vamos a liberarla Una hora después Bien, aquí vamos Aquí la tenemos A la reina de los monstruos Aquí está la base de contención junto con el huevo roto donde sale la larva Y ya hay que convertirse en motra Vamos a quitarle las ligas que tiene para sacar todo Y bueno, yo estaba batallando bastante en sacarla Cuando me di cuenta que aquí tenía unas ligas para romper Para más fácil sacarlo Y aquí vamos a liberarla Bueno, primero el huevo Primero el huevo Hizo la base de contención Tiene buenos detalles Está bastante bueno Muy buenos detalles Y aquí, lo bueno Motra Así que está increíble Las alas alcanza a notar que Como si fuera una piel Como vimos en la película Sus alas se sienten bastante frágiles Así que cuidado al sacarlo Podemos apreciar que estos son los ojos de motra De la motra de Toho Y está bastante genial Y listo Ya la he puesto en su base Sus ojos son hermosamente azules Las alas tienen un diseño impresionante A pesar de que es el concept art Está bastante bueno Los dos artes me gustan bastante Cambia ligeramente un poco Este es más azul y este es verde Así que si cambia Si es diferente No es lo mismo Así que si Tienen que comprarse las dos Algo que me hubiera gustado ver Es el aguijón que tiene Motra En la película Pero que no lo tiene Ni en su versión definitiva Tampoco lo tiene Pero bueno Detallitos No todo puede ser perfecto En esta vida Y si Este quizás sea un video innecesario Pero ustedes Debían verlo Pues ya lo había prometido En el anterior video Así que aquí está Y algo que nos encanta bastante Es la luz traslúcida Así que vamos a analizar Las alas de motra Y aquí las tenemos Y wow La absorción Es increíble También vamos a ver de nuevo A Rodan Y recientemente descubrí Que también Se podía hacer esto Con el NECA Burning de Godzilla Si ustedes tienen esta figura Y no lo sabían Pues adelante Ya pueden hacerlo Bueno y ahora que mostré Este Godzilla Burning Debo de decir Que no todo lo que hace NECA Es perfecto Por ejemplo Miren esta mandíbula O bien Es obvio El defecto que tiene Por eso siempre lo tengo así Y así hemos llegado Al final de este video Con estas hermosas figuras De motra Si lo sé Es bastante sencillo Y bastante innecesario Pero Ya las había prometido El unboxing Y revivido esta motra Y yo soy un hombre de promesas No puedo faltar A ninguna promesa Y quizás alguno de ustedes Quería verlo Así que pues aquí está Otro detalle es este Las alas del concept art De motra Son más largas Que su forma definitiva Y así Hemos llegado Al final de este video Ah por cierto Quieres mostrarle algo Antes de irnos Así es Finalmente me ha llegado Mi SH Monster Art De Godzilla El próximo video Será el unboxing review Y le haremos la comparación Con el Godzilla De NECA Que es este Que tenemos aquí En el próximo video Así que solo esperenlo Y ese no será innecesario Así que tengan un excelente día Tarde noche Y hasta la próxima Tarde noche